No me quedo callado Sé que el tiempo no ha alcanzado Y me grito Y te lo digo a los gritos Este corazón valiente Tiene carrera decente Y si estamos hoy unidos En un paro indefinido Hoy yo quiero confesarte bien Yo no me doy por vencido Yo quiero un premio unido Una carrera docente Que nos represente en todo sentido Hoy los hombres se han unido No me canso, no me rindo No me doy por vencido Sin docente no hay reforma Es aquí desde las fases Donde los años florecen Donde caen villas murallas Con úticas ideas Sin conocer la realidad De la vida Cuán difícil la vida Por eso estoy a un paso Y tengo la paz sin medida Porque el corazón levanta La tormenta encurecida Desde que no se escucha a mí No, yo no me doy por vencido Yo quiero un premio unido Una carrera docente Una carrera docente Y nos represente en todo sentido Hoy los hombres se han unido No me canso, no me rindo No me doy por vencido Yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Y nos represente en todo sentido Por los hombres se han unido No me canso, no me rindo No me doy por vencido Una carrera docente Que nos represente en todo sentido Que nos represente en todo sentido Hoy los hombres se han unido No me canso, no me rindo No me doy por vencido Yo no me doy por vencido Yo no me doy por venido O!'L닥